En la palabra de Dios encontramos el camino que nos guía hacia la serenidad interior. La verdad divina nos ofrece la paz que el mundo no puede brindar. En la lectura de las Escrituras encontramos el bálsamo para el alma y la tranquilidad para el espíritu. La verdadera paz interior solo se alcanza cuando dejamos que la palabra de Dios habite ricamente en nuestro corazón. En medio del caos y la agitación, la palabra de Dios es el refugio que nos ofrece quietud y calma. La palabra de Dios es el aliento espiritual que sacia nuestra sed de paz y armonía. En cada verso de las Escrituras encontramos el consuelo que nutre nuestra paz interior. Quien se sumerge en la sabiduría divina, haya la paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de la fe en Dios y su palabra, hallamos el sosiego que calma las tormentas internas. La palabra de Dios es el faro que ilumina nuestro sendero hacia la paz interior. Cubre nuestra en Dios, ha estado en la clara del corazón. Cuando estamos en la fe en Dios de por la luz, creo que causan la paz interior. Lo que nos ha hecho en la Wenya es el laывать. Madre, tenemos nosotros la que nos descanismos de interés como un juicio?